¡Adelante! ¡Adelante! Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma ¡Adelante! Que quiero que vea Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo ¡Adelante! ¡Adelante! Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma ¡Adelante! ¡Adelante! Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi gran amor Por mi gran amor Quien quiera que sea Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma ¡Adelante! Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi gran amor Por mi gran amor